¿Qué es el balance de la reunión? El balance de la reunión es muy bueno. El hecho de abrir, de reflotar la mesa apícola nuevamente, la mesa apícola provincial, donde están todos los jugadores de la cadena. La verdad que estamos todos trabajando en conjunto para destrabar o saber que estamos todos conscientes de la situación complicada que tiene el sector apícola en el país y obviamente en la provincia de Buenos Aires y tenemos que ser muy responsables, muy coherentes y muy creativos en buscar caminos de solución. Y para eso estamos con estas mesas. El sector tiene muchos problemas. El sector tiene problemas que básicamente los precios no acompañan, los precios visibilizan otras dificultades del sector. Nos hace un poco más frágiles, somos muy dependientes de una cadena que está muy tirada a la exportación. Somos generadores de oferta de productos, no tenemos demanda, no hay demanda local. Es un punto a tratar, sacar y usar demanda para el mercado local y sacar presión desde lo que está en la exportación. Bueno, son temas que hay que tratar y hay que ver cómo lo podemos resolver. De nuestra parte, está planteado el compromiso en el acompañamiento a los productores apícolas para ir resolviendo aquellas cuestiones que puedan tener que ver con coyunturas, particularmente las climáticas, como hemos dado respuesta en otra oportunidad. Y en particular también articular con el Ministerio de Industria de Nación y de provincia en cuanto a lo que puedan ser herramientas de apoyo, de financiamiento. Y también en esto podemos utilizar las herramientas que forman parte de la caja de Profedar como apoyo al sector en particular.